¡Muy buenas a todos amigos de YouTube! ¡Aquí Casim en Minecraft! Les voy a hacer un nuevo video, tutorial, que prácticamente lo que quiero explicar es que hace mucho quería hacer un video para el canal. Así es, compañerito, así es. Espera, espera, no te vayas, no te vayas. Bueno, ya vete. Como les estaba diciendo, hace mucho quería hacer un canal, o sea, digamos cuatro años. Hace cuatro años yo quería hacer un video, de un video tutorial que tratara de la TNT. Y pues, sí lo terminé, pero les recomiendo que lo vean y pues comparen este video con el anterior. Así que, quiero ver sus comentarios en la descripción. Y pues, sin nada, más que decir, pues les voy a enseñar de qué trata este video. Pues, como les había dicho anteriormente, se trata de la TNT. Lo único que necesitamos, obviamente, es un mechero y TNT. Ahora, les voy a explicar para qué podremos usarlo. Digamos que tú tienes una casa, ¿no? Bueno, no tienes una casa porque estás en el inicio del juego. Así que, este, tú estás en una zona donde tienes arena, tal vez ya mataste algunos creepers, y tienes hierro y tienes un poquito de grava. Pues, con estos materiales, simplemente ya saben con qué se puede fabricar, con mechero y TNT. Si no tienen casa, si quieren hacer una tipo cueva-casa, esta es la solución. Así que, este, les explico. Si ustedes se van a una zona rocosa, digamos, una cueva, pues, miren, observen esta parte. Esta parte tiene, pues, una sección de 3x3, digan, dirán, ¿no es de 3x3? No, o sea, 9. Entonces, partimos el centro, le recomiendo que sea por el centro, le ponemos TNT, y ahora, lo que ponemos es encender. Y, como verán... Uy, perdón. Como verán, se hizo un agujero, bueno, simétrico, de forma cúbica. Entonces, digamos que esto te ayuda muchísimo para hacer una casa. Y ya no necesitas gastar tu tiempo ni tu pico para hacer una casa rápida. Y, entonces, esto te sirve mucho para hacer este tipo de construcciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si picamos 3? Pues, ahorita lo vamos a averiguar. Picamos 3, le ponemos... Y, como verán, aquí no fue tan simétrico, pero, si se fijan, era gracias a la grava que no se pudo hacer simétrico. Y ponemos... Uy. Sí, ponemos aquí... No sé, procesamos la piedra, ponemos aquí otro más, y aquí otro... O sea, no se nota mucho. O sea, sinceramente te cuesta menos construir que estar picando. Entonces, este, esto te ayuda muchísimo. Y ahora, digamos, no, pues yo quiero hacer una... No sé, dos entradas, o dos... Dos cuartos. Pues, lo que hacemos es este... Poner aquí la TNT. Y verán, se va a hacer aquí otro agujero exactamente... Exacto, simétrico. Verán, es totalmente simétrico. Y, pues, nos ayuda bastante a la hora de estar picando, este... O minando. Que, de hecho, eso es lo que les voy a explicar ahorita mismo. Como verán, estamos aquí en esta parte donde está la parte 2 del video. Y les voy a enseñar que, digamos, estamos minando, ¿no? Estamos en una zona que, este... Que tal vez ya se nos acabó el pico. Tal vez ya no tenemos tantos materiales o recursos para fabricar otro. Pero si tenemos TNT o, pues, este... Tal vez te aburriste de estar pique y pique y pique. Y no sabes lo que hay alrededor tuyo. Ponemos una TNT. Tal vez para que no nos haga daño, nos ocultamos aquí. Y, como verán, sinceramente, te ayuda muchísimo. Picas aquí otra vez. Haces otro. Aguanten. Verán. O sea, te facilita bastante. O sea, al menos para mí, siento que facilita bastante la jugabilidad. Y, pues, este, les enseño ahora. Aquí, este, les quiero enseñar. Si de verdad funciona. O minas. Te deja la mena que tú quieres. Por ejemplo, ya sea el cual. Iron. O cualquier otro material. Vamos a averiguarlo. Aquí también empiezas a cortar, Néstor. Porque esto no quieres que lo vean. Pues estamos aquí. Este... En esta zona. Donde está la... La zona de práctica. Y, pues, vamos a ver. Si funciona. De verdad. La teoría que tengo. Pues ahora. Vamos a poner. Aquí. La dinamita. Le ponemos aquí. La prendemos, perdón. Y, vamos a ver. Si era... Si era la cantidad correcta. Si mal no me equivoco. Son ocho en total. Para formar un cubo. De cuatro por cuatro por cuatro. Digo. Dos por dos por dos. Lo que sobran son dos. Lo que nos diría. Que serían seis cubos. O seis menas. Las que... Se supone que nos deben dar. Aquí tenemos catorce de coal. Como verán. De esta parte. Y, pues, ahora vamos a ver. Cuánto es lo que nos dio. Como verán. Nos dio seis menas. Que es la cantidad que yo les dije. Que nos... Que destruimos. Entonces. Significa que funciona. Y, eso significa. Que, pues, pueden minar. Lo que sea. O, bueno. Pueden minar con la TNT. Sin necesidad de tener miedo. De que se les pierda. Un recurso. Que ustedes querían. Digamos, el diamante. Y, pues, de hecho. Ahorita que lo pienso. Vamos a buscar el diamante. Ya me llegó la duda. No sé si con el diamante funciona. A ver. Vamos a hacerlo aquí también. Como... Como lo hicimos aquí. Así. Ponemos de ocho también. Porque es lo que normalmente sale. Si mal no recuerdo. A ver. Ponemos aquí otro. Y ponemos este aquí. Y ahora lo detonamos. Se supone que aquí también está la parte de... Eh... No sé. Se supone que... Sin encantamientos. Nos dan un diamante, ¿no? Pero no sé si afecte. O qué pasaría. Se supone que nos deben dar... Ok. Se destruyeron. Eh... Ocho. Quedaron dos. Por lo tanto quedarían seis diamantes. Si mal no recuerdo. A ver. Seis diamantes nos dieron. Así que no afecta el explotar diamantes. Así que les digo que conviene mucho estar minando con dinamita. Y aparte no gastan recursos que necesitan. Por ejemplo, picos. Picos encantados. Que son muy importantes. Aquí hice otro intento. Y como les decía. O sea. Funciona a la hora de minar y a la hora de hacer una casa. Pero no funciona si tú quieres hacer una casa por encima. No sé. Quieres hacer una casa. Eh... Vamos a buscar otro terreno. Miren. Como aquí les decía. Vamos a hacer el experimento aquí. Aquí explotamos. Y aquí se supone que nos debe afectar. ¿Ven? Incluso se ve bonito. ¿A poco no? ¿A poco no? Mira. Vamos a experimentar. Cuando le ponemos aquí. Eh... Una TNT por encima. Pues como verán. O sea. Se amplía bastante. Lo cual conviene. Y este. Y pues queda simétrico la verdad. O sea. Miren. Ya hicieron su casa. Prácticamente. O sea. Si. Tal vez destruyó gran parte de alguna construcción. Pero sinceramente. O sea. Lo destruyó. Y lo dejó simétrico. O sea. Hasta me dejen impresionado. Y. Pues. Ahora vamos a buscar el terreno de tierra. Como les dije. Y digamos. Tal vez quieres hacer tu casa. Por encima. Pero les digo que no conviene. ¿Por qué? Porque miren. Supongamos que esta es tu casa. Este. Bueno. El intento de tu casa. Ponemos aquí. No sé. Más tierra. Para que se vea como. Si fuera entre tierra. Y pues ya verán. Lo que pasa. Ponemos aquí el mechero. Lo encendemos. Y esa es la parte mala. De que. A la hora de explotarlo. Lo que pasa. Es que. Como que la tierra. Lo simulan. Como si fuera más blanda. Y por lo tanto. Hace que no se. No te deje. Hacer bien la construcción. Así que. Les recomiendo que sean. Prácticamente. Totalmente tierra. O al menos. Su 80% de tierra. Para que no afecte nada. Y sea simétrico. Como les había dicho. Así que. Este es mi tutorial. Mi tutorial. Mi tutorial anterior. Era. Creo que 10 minutos. Explicando unas. Pequeñas cosas. Y la verdad. Este video. Me encantó. Al menos a mi. Me encantó. Porque tiene. Dos. Bueno. Tiene más explicaciones. Que el anterior. Pues nada. Espero que les haya gustado. Y se suscriban a este canal. Si quieren más videos así. No se les olvide suscribirse. Y activar la campanita. Y poner sus comentarios. De que más videos quieren. Experimentando. Pues nada. Aquí dejo el video de hoy. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.